En el barrio Alcázar, Comuna 5 de Barranca Bermeja, mediante orden judicial efectivo de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, el Departamento de Policía del Magdalena Medio, capturó un hombre a 25 años de edad conocido con el alias de Camilito, quien sería al parecer integrante de la banda de los de las 52, organización que mediante labores de allanamiento fueron capturados varios de sus integrantes en la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Gracias a un trabajo investigativo de parte de la Policía Judicial, se logra la captura el día de hoy de un sujeto conocido con el alias de Camilito por los delitos de homicidio agravado y porte y tráfico de armas de fuego. Esta persona, integrante del GDS Olos de las 52, que venía delinquiendo en varias comunas del puerto petrolero. Esta captura se realiza en el barrio Los Alcázares, pertenecientes a la Comuna número 5. Importantes resultados en cuanto al tema de la prevención de los homicidios. Hemos capturado en lo corrido del año un total de 25 personas por este delito. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, con fines de homicidio, homicidio agravado, tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.